Si yo perdiera su amor, mejor me quito la vida Si sabes que soy muy tuyo, y entiendo que tú eres mía Y si en verdad nos amamos, que sea pa' toda la vida Yo sé que nos tienen envidia, porque los dos nos amamos Y si este amor es tan grande, entonces por qué nos quejamos Pero estoy dispuesto a todo, si quiere también nos dejamos Yo soy de abajo y de arriba, ya vine y aquí me quedo Me llaman el siete vida, yo siempre me tiro al ruedo Y si he de perder la vida, les juro que me la llevo Ay compadre, que me la llevo, me la llevo Si señor, claro que sí Yo sé que me andan buscando, y no es pa' cosa muy buena Pero es porque tú me quieres, y saben que eres ajena Siete veces quisieron matarme Pero esto a mí no me apena Yo sé que nos tienen envidia, porque los dos nos amamos Y si este amor es tan grande, entonces por qué nos quejamos Pero estoy dispuesto a todo, si quiere también nos dejamos Yo soy de abajo y de arriba, ya vine y aquí me quedo Me llaman el siete vida, yo siempre me tiro al ruedo Y si he de perder la vida, les juro que me la llevo